Muy buenos días, José Alberto Clemente de A las 8 de las Noticias y W Radio 98.5 de la costa de Oaxaca, presidente de Pinotepa Nacional. Sabemos de su interés en desarrollar la zona sur sureste del país, con todos los proyectos como el Tren Maya, la refinería de Udocas y el corredor interoceánico. Bueno, entre Guerrero y Oaxaca está la Costa Chica, donde estamos los pueblos afros y estamos con muchos hermanos indígenas. ¿Habrá algún proyecto que respete el medio ambiente, las formas, la vida, tradición y costumbres de nosotros los que ahí radicamos, que pueda detonar el desarrollo económico con el potencial que tenemos? Esa sería la primera pregunta, presidente. Y la segunda, usted ha señalado que puede ser que se le entreguen a los adultos mayores indígenas, nuestros hermanos indígenas, el proyecto de 65, a los 65 años. Habrá de considerar dentro de su política que también al pueblo negro, afro, se le entregue a los 65 años. Y finalmente, presidente, ha habido una limitante de los recursos, de los programas de bienestar en la región de la costa, sobre todo en Pinotepa Nacional. Ahí algunos hermanos discapacitados todavía no han recibido sus apoyos. Y en ese sentido, ¿qué solución podemos tener entre todos para que se agilice la operatividad que tiene la subdelegación en Pinotepa Nacional? Muchas gracias, presidente. Sí, es una región que ha sido olvidada durante muchos años, mucho tiempo, todo lo que es la costa chica de Oaxaca y Guerrero, de Pinotepa a Ometepec. Y es donde habita la población afro-mexicana. Y estamos trabajando allá en los programas de bienestar y aplica lo mismo que para el indígena, para el afro-mexicano. La pensión es a partir de los 65 años, en el caso específico. Yo voy a ir por allá. Tengo pensado ir, si no llego a Ometepec, Huacuaji, voy a estar por Markelia, voy a estar por esa región. Y me falta ir a Pinotepa también. Voy a hacer un recorrido ahora que estoy visitando los pueblos originales. Les adelanto en el caso de Guerrero, en el caso de Oaxaca, que se va a aplicar en el 2020, ya está en el presupuesto, este que se aprobó en la madrugada de hoy. Hoy ya está el presupuesto, el recurso para llevar a cabo ahí en esa región el programa Sembrando Vida. O sea, esa es una buena noticia. En todo lo que es la costa chica se va a aplicar el programa Sembrando Vida. Y decirle a los guerrerenses de la costa, los oaxaqueños de la costa, que sí, vamos a estar ahí y vamos a apoyar en todo. Para los mexicanos en esa región hay mucha tradición cultural. Ahí se unen las culturas indígenas con el pueblo afromexicano. Es el pueblo afromexicano más numeroso de todo México. Luego sería Veracruz, la cuenca del Papaloapa, Yanga, pero es ahí, en esa región. Y están también muy marginados, muy pobres, como la población indígena y van a ser atendidos. No entró este año el programa de Sembrando Vida en Oaxaca ni en Guerrero, pero ya va a aplicarse.